No te asustes con las gráficas cuando lo veas a simple vista. Siempre te invito a que analices la pregunta, qué información te estás dando, qué debes concluir realmente tú. Pausa el video, échale un vistazo, mira las cuatro opciones que tienes ahí a la mano, qué es lo que debes hacer entonces para poder tener una conclusión que sea certera. Cuál es la verdad, cuál es la alternativa correcta. Pausalo. ¿Listo? Empecemos. Muy bien, estamos buscando la gráfica que representa esa relación. Te dicen que es la relación entre que el producto de X por Y sea igual a 5. Quiere decir en el fondo de que son dos magnitudes, son digamos esta expresión cuando el producto de las dos cantidades siempre te debe dar 5. Pero eso es una función. Sí, la X si la paso a dividir, mira que quedaría Y igual a 5 entre X. ¿Sí o no? Y la Y por ser lo que es la función, porque ahí se representa la función, tú puedes representar eso como f de X igual a 5 sobre X. Y nosotros en los videos conceptuales hicimos un análisis profundo de esto. ¿Cuál sería la gráfica de esa función que se conoce como la función racional donde la variable está en el denominador de lo que es una fracción? Entonces ahí dices, bueno, básicamente así como está aquí, si tú colocas valores positivos de la X, va a tener resultados positivos. Si colocas valores negativos en la X y el valor en Y, el resultado sería negativo. Mira la alternativa A, la alternativa B, la alternativa C y la alternativa D. ¿Cuál se parece realmente a la que trabajamos en los videos conceptuales? Esto al final se parece al 1 sobre X. Y la gráfica de 1 sobre X sería la opción D. Que el hecho de que aquí haya un 5, es lo mismo que tú multipliques eso por 5. En el fondo lo que está haciendo es aumentando sus valores y el resultado aquí es 5 entre X sin problema. La misma gráfica podemos concluir que tenga un comportamiento. En otras palabras, que el comportamiento de 5 entre X va a ser el mismo que el comportamiento de la gráfica de 1 sobre X. Recuerda que partimos siempre de una función original para llegar a este tipo de expresiones. Por eso la respuesta correcta allí, llevando esto de aquí para acá. Lo único que tienes que hacer era llevar esto de aquí para acá para entender que esto tiene un comportamiento de este estilo, que el 0 no está en el dominio. Mira que la gráfica como tal, el 0 no estaría en el dominio de la función y por eso la respuesta correcta sería la opción D. No te asustes por lo que veas a simple vista. Analízalo, interprétalo y llévalo a lo que conoces, a lo que ya de manera teórica manejamos. ¿Entendiste? Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.